Hello, my dear students. Now we are going to begin unit number five, let's eat. Vamos a comenzar la unidad let's eat, comamos, en el texto unidad número cinco, en la página cuarenta y uno. Antes de ir a la página cuarenta y uno, vamos a repasar un ratito el vocabulario. Looking here, everybody, vamos a repetir en casita. Burger, burger, cereal, cereal, eggs, eggs, ham, ham, meat, meat, rice, rice, salad, salad, soup, soup, toast, toast, vegetable. Vegetables. Ahora vamos a ver el español. Vegetables, verduras, toast, tostadas, soup, sopa, salad, ensalada, rice, arroz, meat, carne, ham, jamón, eggs, huevos, cereal, cereal, burger, hamburguesa. Muy bien, para empezar la unidad, como hacemos siempre, vamos a colocar aquí unit number five. Unit number five, let's eat. El título lo colocamos en el cuadernito y luego procedemos a la actividad número uno. Copiar el cuaderno en la canción de la página cuarenta y uno del texto que se llama Are you hungry? Vamos a ver la canción en el cuadernito, colocamos primero Activity number one, song Are you hungry? Y vamos a ver la canción en el texto. At page number 41, página cuarenta y uno, encontramos la canción Listen, please. Are you hungry? Let's all eat. Come to the table and take a seat. For breakfast there's cereal, eggs and ham, and lots of toast with strawberry jam. For lunch there's vegetables, burgers and rice, all this food is very nice. Soup and salad, fish and meat, so many tasty things to eat. Ok, after listening, you have to copy this song in your notebook. Copian la canción en el cuadernito y debajo colocan Tienes hambre el título y copian, o bueno, traducen la canción al español. Esto en la clase virtual ya la vamos a revisar como lo hicieron, ¿ya? Y vamos con la segunda parte que tienen ustedes. La siguiente parte que tenemos es en la hoja de trabajo que dice en el cuaderno repetir el siguiente vocabulario con el título Activity number two, vocabulary five times. Y tenemos todo este vocabulario para repetirlos five times, cinco veces. Burger, hamburguesa, cereal, cereal, eggs, huevos, ham, jamón, meat, carne, rice, arroz, sandwich, emparedado. Meat shake, malteada, salad, ensalada, soup, sopa, toast, tostada, vegetables, verduras, spaghetti, espaguetis, yogurt, yogurt, ice cream, helado, cake, pastel. Todas estas palabras tienen que tenerla en el cuaderno porque lo vamos a revisar en la clase virtual. Muy bien, y la última parte que tenemos de trabajo es ir al Activity Book y realizar las actividades de la página 23 en el Picture Dictionary. Muy bien, como pueden ver, estamos en el Picture Dictionary 5, el Diccionario en Imágenes, unidad número 5. Y vamos a escuchar el audio a medida que vamos pasando las imágenes de este diccionario. Picture Dictionary 5 Burger, cereal, eggs, ham, meat, rice, salad, soup, toast, vegetables. Ok, that's right. Luego, seguimos la orden del texto. La orden era que nosotros hagamos esta actividad. ¿Qué es lo que hacemos siempre en el Picture Dictionary? We have to write in Spanish the words. Burger, hamburguesa, rice, arroz. Vamos anotando, cereal, cereal, salad, ensalada, eggs, huevos, soup, sopa, ham, jamón, toast, tostadas, meat, carne, vegetables, verduras o vegetales. Entonces, ustedes, después de escribir el español sobre la línea, proceden a colorear cada una de estas imágenes que tienen en esta parte del texto. Y ustedes en el texto tienen también un sobre con imágenes, con tarjetas para jugar. Bueno, pueden utilizar esas tarjetas también para poder colorear el Picture Dictionary. As you can see here, you have a burger, cereal, eggs, ham, meat, rice, salad, soup, toast and vegetables. Entonces, pueden utilizar sus hojitas, sus tarjetas para poder hacer este trabajo. Si no las tienen, pueden usar otras y otros colores que necesiten o que deseen. Bien, chicos, este ha sido el trabajo para esta semana. Aquí terminamos con el trabajo de esta semana. En la clase virtual vamos a revisar lo que ustedes deberían hacer en casita y vamos a seguir avanzando. Entonces, nos vemos en la clase virtual. Que tengan una linda semana. Goodbye. Bye.